sea un proyecto de luz y de progreso para nuestro pueblo y para puerto rico hoy se inaugura el reloj de puerto rico aquí en el jardín de giri en el barrio asomante visita de distinguidos invitados y que ese reloj marque las horas de bien para nuestra sociedad que marque las horas de paz que marque las horas de amor y de progreso para hay bonito para puerto rico y para el mundo el señor gobernador y honorable presidente del senado todos los demás invitados senadores alcaldes te quiero obviamente reconocer a la persona que creo la maquinaria al verano y también al constructor que está allá hay relojes son los más célebres del mundo el más célebre del mundo está en ginebra ese reloj de jardín más célebre del mundo tiene la mitad del diámetro es precioso de crear algo para un pueblo que me iba a venir aquí de niño y que me educó en la universidad de puerto rico muy buenos días buenas tardes a todos gracias por estar aquí en el jardín de giri inaugurando el reloj de puerto rico y un aplauso para el honorable pedro el mensaje oficial para la ocasión porque esto es una ocasión muy especial si me aparto del mensaje me perdonan buenas tardes a todos y a todas me placer estar aquí con ustedes y la verdad que he disfrutado tanto el rato que llevo aquí este sitio es mágico es mágico, es especial destaco a todos los oficiales aquí presentes que obviamente todo lo que comienza como presidente del senado gracias por su presencia hoy son dos cosas que hemos estado presenciando y las dos fabulosas y el reconoce la presencia del senador el amigo hermano alcalde de Willy José de Santiago nuestro secretario de agricultura la subdirectora de la compañía de turismo y entonces ahora estoy aquí con el amigo Eduardo de Chile yo he seguido la gran parte de la carrera de este gran médico un excelente presidente del colegio del médico de Puerto Rico muchos años liderando a todos los médicos y hasta vi las expresiones que hice en el día de hoy no voy a entrar en los detalles la colegiación compulsoria sea compulsoria o no sea compulsoria tiene que estar ese colegio al nivel que estaba cuando usted lo presidía entonces como médico yo sé que atendía a miles y miles y miles de pacientes particularmente cuando estaban sufriendo dolor pero no sabía este otro aspecto de su vida junto a Gini porque esto que yo estoy viendo aquí hoy no solo ese reloj que ya mismo hablo del reloj sino todas estas flores todas estas rosas esta finca tan preciosa lo hace lo hace usted pero con Gini a su lado un hombre relacionista fue Mahaya fue Mahaya y y termino diciendo antes de entrar en el mensaje oficial y que usted Eduardo Ibarra será mexicano pero es Puerto Rico es una estructura monumental de las más grandes de su tipo en el hemisferio occidental y de las que hoy alrededor del mundo hay alrededor de 10 la ubicación del reloj floral en medio de un jardín tan bello como este lo hace emblemático en este municipio que se distingue por ser la ciudad de las flores o sea que todo tiene una sinergia aquí una armonía ahora se convierte en un atractivo turístico para visitantes y turistas de todo el mundo lleva el nombre de Puerto Rico en su esfera y cuenta con un sonido de carrillón que exactamente a las 12 como acabamos de presenciar toca nuestro himno de la bolinqueña que nos llena de notalia pero al mismo tiempo nos llena de mucho orgullo como puertorriqueños y puertorriqueñas y tengo que decirle que yo nunca había oído el himno tocado con campana que cosa más bella además de haber si bueno y fue creada con talento local porque claro que se ocupó de la máquina en México no importó Eduardo allá y se me quedó que bien que está el consul general de aquí presente esto también con un esfuerzo con gusto de México en Puerto Rico es un ícono para nuestro municipio que hay bonito y para el resto de Puerto Rico en momentos en que nuestra isla ha visto un crecimiento histórico en el turismo y el desarrollo económico el nuevo reloj de Puerto Rico podrá ser visitado de manera gratuita eso también es increíble esa aportación de ustedes no tengo duda de que será un gran activo turístico en nuestra isla y además puede servir para educar a niños y jóvenes sobre las capacidades y alcances del ingenio humano como gobernador de Puerto Rico me honra ser parte de este evento y agradezco a la familia Ibarra y al alcalde William Licea por haberme invitado así como a todos los que han contribuido con esta inauguración los felicito a todos por legarle a Ibonito y a toda nuestra isla este hermoso reloj el reloj de Puerto Rico que Dios lo bendiga que viva Ibonito y viva Puerto Rico que pudiera decir después de toda esta maravilla que estamos presenciando aquí en el protocolo de Ibonito para este servidor y para los que somos Iboniteños estamos más que honrados que nos hayan visitado en esta hermosa mañana obviamente el gobernador por estar aquí el presidente del senado, el compañero de alcaldes y senadores y demás pero aquí en Aybonito no todos los pueblos tienen el privilegio de tener personas como como la familia está aquí dejándole un legado no solamente Aybonito, si no a Puerto Rico sin más que un honor a nosotros es el privilegio que usted viva aquí en nuestro pueblo así que gracias gracias a los de Mente por este gran proyecto y por todo lo que hace contribuyendo la economía, contribuyendo la salud dando el empleo a este grupo de gente de nuestro pueblo, salud y vida para usted Buenas tardes a todos y yo estoy aquí para agradecer a la familia Ibarra tanto que ha hecho por Puerto Rico comentaba con el alcalde le conozco la presencia del gobernador alcalde de Aybonito, alcalde promedio mi compañero mi hermano voy a enviar a España el secretario y personas que nos acompañan aquí yo conozco al doctor Ibarra hace muchos años y estoy aquí para agradecerle públicamente las aportaciones que ha hecho para Puerto Rico le comentaba yo que hay muchos patas más en ciudadanos como el doctor Ibarra y su esposa Gini en Puerto Rico cuando se trata de aportar el doctor Ibarra ha aportado en la medicina en la salud en la música en el manejo del dolor con sus pacientes pero en el manejo del dolor cuando hay un pueblo que lo necesita porque ha salido de Puerto Rico en misiones humanitarias aliviar del dolor de las personas que han tenido tragedias como regalo al pueblo de Puerto Rico yo de verdad me quito el sombrero doctor agradezco siempre su amistad y la de su esposa pero le agradezco también las aportaciones que ha hecho por el bonito y por Puerto Rico que Dios le bendiga bueno yo creo que los mensajes aquí han cubierto todo pero desde el punto de vista agrícola que es el que más me apasiona a mí tenemos que reseñar la importancia de este reloj y como la agricultura puertorriqueña se ha ido transformando hacia no solo agricultura sino agroturismo creo que, por su permiso señor gobernador señor presidente del senado señor alcalde doctor Ibarra y señora para México y los mexicanos es un orgullo tener un doctor Ibarra en ahí bonito sé que nos lo robaron porque ya es más puertorriqueño que mexicano yo quiero felicitarlo yo quiero felicitarlo creo que las palabras las han dicho porque esta obra monumental usted lo dijo muy claramente es un icono para todo para todo Puerto Rico porque va a fomentar el turismo el turismo aquí en la isla y precisamente aquí en el bonito y será una gran contribución que hace usted y su esposa para los puertorriqueños que además ha contribuido en muchas cosas quiero felicitarlo y en nombre del gobierno de México en nombre del consulado general de México de Chesco Piro no tenemos más que decirle gracias por su presencia aquí en Puerto Rico porque es una tierra muy querida y además somos hermanos y esto va a fomentar lo que mucho lo dije en México señor gobernador cuando tuvimos oportunidad queremos tener más México en Puerto Rico pero también queremos tener más Puerto Rico en México y esto va a fomentar eso y esto va a fomentar eso el tener más México y conocer con el magistrado en Puerto Rico será un aplauso para México para fomentar el turismo aquí por tanto muchísimas gracias en honor del saludo protocolar y un gran saludo a los honores alcaldes de nuestro gobernador Pedro Quiel Luisi reciban un saludo de parte de la compañía de turismo de Puerto Rico de nuestro director ejecutivo Carlos Mercado agradecemos que nos hayan extendido la invitación a este evento tan significativo que sin duda provocará un gran turismo en esta zona ahí bonito no solo se reconocerá como el pueblo del festival de las flores sino que de ahora en adelante como el pueblo del reloj de Puerto Rico nuevamente agradecemos la invitación a esta y otra iniciativa de turismo interno recuerden ponchar su pasaporte digital en hoytristiando.com que ya cuenta un sello disponible de tan hermoso reloj muchas gracias la realidad es que estoy aquí porque nosotros compartimos una misma montaña lo que divide a nuestro pueblo es una línea imaginaria lo que pasa en el bonito es de bien para comerío lo que están haciendo ustedes aquí hoy con este proyecto atrae ciertamente más movimiento económico a toda la región y nosotros también en comerío nos benefician a ver Gini primero las fotos mira los mexicanos vente para acá Luis Alberto tú pinta para acá